Hace cosa de tres años atrás, cuando todavía estaba en relación de dependencia, era imposible que un viernes a las 12 y 10 del mediodía pueda llegar a estar en un lugar como este con mi familia. Esto es la quebrada de Macul, acá en Chile a media hora de nuestra casa. Y lo que quería decirte es que muchas veces nosotros no nos animamos a salir de la zona de confort. Si vos crees, si vos crees en lo que vos sos capaz de hacer, en lo que vos podés lograr en base a tus conocimientos, te puedo asegurar, te puedo firmar si querés, que vos podés vivir de lo que te gusta, de lo que te apasiona. Mirá, te cuento ayer, por ejemplo. Ayer eran las 7 de la tarde. Yo si hubiese estado en relación de dependencia, todavía no llegaba a mi casa. Yo llegaba tipo 8 y media de la noche, más o menos. 7 y media como temprano. Bueno, ayer eran las 7 de la tarde y mis suegros están en Costa Rica. Y les dije a ellos, ¿por qué no merendamos juntos? Entonces puse la cámara y abrí una sesión de Zoom y merendamos juntos. Ellos desde acá y mi esposa y yo acá en Chile. Los chicos estaban jugando. Y pasamos un rato bastante agradable. Uno tiene que disfrutar siempre, segundo a segundo, de lo que haga en su vida. Te invito a eso. Espero te sirva el mensaje. Y si querés, suscríbete. Hay un montón de videos. Y en mi página www.santiagoantinogene.com Te podés bajar gratis una masterclass donde te enseño a cómo vos podés descubrir tu propósito. Dale, te espero. Nos vemos. Chau, chau.